Májese, pero aquí hay mera que, te voy a decir algo, aquí hay mera que no tiene papeles, pero tiene más ferias que los... Si, májese, eso si yo lo sé. Y aquí está, ¿verdad? No quiero esa... no quiero esa porquería. Toma mierda, tú. Ahí ves que por querer estar tirando con el car, por estar bien fijo, te matan. Prefiero la mochila a nivel 3. Ay, tu madre. Un botiquín de los tochos. Un botiquín de los tochos. Cargador extendido o ampliado para la... Para la Vector. Ahí había en los cantenados un cargador, ¿verdad? Para la Vector. Vale, está mucho para ellos. Pero con yo que vale verga decir. A mí me vale verga también. Cargador de qué querías? Cargador de qué? ampliado para para el m4 el m416 aquí acabo de hallar uno yo pero lo voy a poner a mi jeepa que me lo ofreces pues no yo no te lo estoy ofreciendo te digo que acabo de hallar un car aquí ya hay alguno aquí más mira me lo voy a llevar a puta ya dije yo que no me lo iba a llevar ya revisaron este encarte aquí cargador extendido es en la jada ya no roe y ustedes andan 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 skin en las armas y aquí hay un m16 con skin yo 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 hubo rápido ampliado Ay, hijo de puta, me mira, quedo aquí, loco No, ahora ojalá necesito balas del 5 Aquí hay un verbo, aquí acabo de tirar yo Ya vienes a mierda Bueno, ya no está en la pala Putas te las agarró Voy a ir a buscar a Ankar Madre, ¿por qué te fuiste, pendejo? Buscar no tardame Putas, no estás pa' en Am, esta es esa mierda Si encontraras una mira a punto rojo me la da este Escalán Lo borré Aquí hay, aquí hay un bugging Voy a leer a uno que se vaya Nada, por dos te puedo dar, aquí Si, está bien Trae la otra mierda, pendejo, vení a traernos a uno ¿Cómo me voy a traer la otra mierda, pendejo estúpido? Por eso me trajo a uno y anda, déjame hunderme La otra mierda La otra mierda Te hubieras ido con uno, ¿no? Compa' Y abajo Venga atrás de acá, es caja Venga aquí ¡Májate! ¡Bájate, pendejo! ¿Adónde? A través de las casas Puta pena que lo voy a esperar Yo te estoy disparando Atrás man Y la otra zona que luego Veníte para acá a escala, buscándola a nosotros Porque aquí nos vamos a ir por el lado derecho Mira que está más cerca para llegar ahí Que esperemos este maje Sí, además va para el otro lado Ya voy para allá No, ahí viene, ahí viene Qué mierda, qué mierda Qué mierda, qué mierda ¿De qué mierda...? El mochila nivel 3 es aquí Yo le quiero más ¿Quién estoy yo? Este pendejo es un gran chucho El hijo de la gran puta Me quitó las balas Y al pendejo También, mano Dame la mira, güey Bicho pendejo, mano Queda una por cuatro, si querés No, pendejo Ya andas a mierda Vos la querés Por cuatro, por acá Oh, sí Fue la gran puta Más chucho, mano Ay, esa mierda Ahí estaba, no tenía el dueño Vámonos, cinco segundos Y corre Pendejo, la verga No, por acá No vemos No vemos No vemos más Está abierto Y ese que andaba gente por aquí Más adelante Más adelante Van a encontrar ahí Una mochilita, vergonada Válas de siete Aquí hay un vergo, mano Oh, shit Yo las necesito Ahí está, tíaz, cala Trenam Ven a un carro, ven a un carro, ven a un carro, quire Allá vamos Ay, güey Casi me atropea Se bajaron Diciendo el que no ven Falta uno Ahí, ahí, ahí Falta uno, falta uno Falta uno Estoy detrás de la piedra Creo que no hay nadie Oh, ya, ya has murido Aquí viene tu mochila de mierda Mira, aquí está la del 3 Este que estoy revisando yo El M24 Si andan accesorios Me lo llevo yo No, hombre, hijo puta Tú no miras por 6 Anda Llévatelo Está 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 Vos te bajaste el otro Simón Vámonos en el pico Hay que estar lejos No está muy tocado Algo Porque ahí estaban los bubis Vamos a ir en el bubis Pero el mío ya no tenía, ¿verdad? Porque aquí cuatro culeros que nos tiren Vamos a hacer mierda Mierda, es en serio No agarre solo Ya viste que conseguiste la mochila del 3 Estabas hablando mierda Tu madre era chucho de mierda La verga, la verga Esta mochila ya era mía Madre pendejo Decía mi nombre, decía mi nombre Nos hice mierda con la granada Vos te habías bajado uno Vos vas a escalar No pues sí Yo el chaleco le quitas hijoputa Y este pendejo se bullo Coma mierda, que bugeada la que va a pegar esa mierda ¿Qué? ¿El carro? No, más a mí, mi gran bugeada hijoputa Se metió en la, en la puta Esta montañita se metió Ojo lo andaba con el puto cuerpo ahí caminando Es que es por la mochila Ni el puto monte había cargado Ni el puto monte había cargado Ni el puto monte había cargado La mochila, la mochila, la mochila era mía ¿Y es que? ¿Para qué? Está loco Que pijo de balas del 7 Y aquí ve, coma mierda Por aquí está andando En la mochila Abraham, en la mochila Si hubieras andado a la del 2, no te bugeas Si hubieras andado a la del 2, no te bugeas Bocacha de DMR, es que mira aquí No hay llegando a 1 Mira por 6 Mira por 4 Mira por 4 Ay me lo va a llevar Ay hijo puto Venite más que está andando hasta ahí arriba Puta que no mira que ahí están todos los cerotes Y a tirarle a uno viva Vamonos a la verga Dos equipos vienen ahí Para donde vamos Para el punto Para el punto Un M24 me dieron loco Ya vieron el chalet Pero fíjate que solo un pedacito me chingaron del chalet Ok, uno del 3 Gracias Escalame venite Vamonos Ya voy Son dos equipos Vamos a ver 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 Hay crema Hay crema Hora Quiero ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya la tormenta lo va a sacar ahorita Oh, allá viene ¿A dónde? Este que me pareció Ah, allá viene, allá viene En 190, 110, allá va corriendo Dale, van a estar disparando Qué pedo, yo tengo una mina también Ya le pegué a uno La baje ¿Dónde están? La dirección Dirección ¿Dónde está la escala? Detrás del palo está, más ahí donde venían Al que bajé yo Al otro lo perdí de vista, se movió No creo que lo vaya a revivir Se dispararon Sí, mam, pero nada No sé de dónde Allá va, allá va, allá mismo, allá mismo Lo va a ir a revivir Lo va a ir a revivir, lo va a ir a revivir Está detrás del palo Baja, se murió este mismo Se murió Salí, salí, salí Métanse, métanse Métanse Baja Ey, además el lobos lo habías matado Escalame, necesito más para acá Ya está el trompe Ahí lo viste Pero queda afuera ahorita Ahí está Ya está, detrás de la piel estamos ¿Quién es, güey? Sí, 230 Trotas a los mitos, ¿ah? Pero Si tenemos que ir para Recto Sacas la culera Cuidado, me da miedo Cuidado, un velo todavía Con el No hay que escucharme Lo bajé Me pegué uno Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé El equipo es la derecha y todo el plomaje No hay, muerto Puso, aquí, aquí, aquí A la derecha, a la derecha, a la derecha Jalan, a la derecha Por la piedra Está en la tormenta, güey Puso que está en la tormenta Ya se murió ese reino Unas casas han de estar más Tenemos que morernos para irnos Ahí enfrente, ahí, huaputi, huaputi, huaputi Ahí en la casa está Cuidado Cuidado Me ha dejado el casco Ahí están, ya están enfrente, ya están enfrente 160 Pero acá no Pegué uno Mierda, mano, le pegué ¿Está saliendo, güey? ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? Me lo bajé, güey ¿El de la caja? ¿De dónde? Sí Mórale, mor Está bien tocado Aquí hay Mierda, va a liberar, va a liberar Ahí está, ahí estoy Ah, me quedé sin balas Baje tres ahí, pendejo Baje tres ahí Bien, bien, bien Uno queda, no Ahí adentro está, al otro lado Ahí está en la casa, ahí está en la casa Me va a matar, me va a matar Ahí está en la casa, ahí está en la casa Ahí en la casa está Oh, hey, córrete, córrete la granada Bien, córrete Oh, lo maté Uff, lo maté con la granada, hijo puta Él la alcance a tirar, hijo puta Sí, córrete la granada Sí, córrete la granada Sí, córrete la granada Sí, córrete la granada Sí, sí, sí La alcance a tirar con la granada Ahorita que me bajó el maje Sí, sí Ahí está en la casa Sí, sí Sí, sí